Bien, ahí estamos, son apenas 12 minutos pasados de las 6 de la tarde mientras se van conectando del otro lado y damos comienzo a un nuevo evento de Fundación Libertad, en este caso un webinar con la presencia de una marca registrada realmente en lo que tiene que ver con el derecho en lo que tiene que ver con el mundo jurídico, un jurista de talla ilustre como es el doctor Daniel Sarsay, quizá probablemente de los constitucionalistas que más saben en el país y que siempre nos comparten sus reflexiones y su análisis del derecho, pero también de la realidad y de la política. Le hemos puesto un título al evento de hoy, pero seguramente nos encontraremos en este y de vuelta con el doctor Sarsay, yendo de un tema a otro. La justicia frente al avance K, independencia judicial en tiempos de populismo. Sabemos que están ustedes aquí para escucharlo a Daniel, estaremos unos 45 minutos, una hora, una ida y vuelta, también siéntanse libres ya, tienen la ventana del chat para ir compartiendo con nosotros para esta charla, esta conversación con el doctor Sarsay. Daniel, qué placer tenerte acá con nosotros, bienvenido, muchas gracias por sumarte y por prestarnos tu tiempo. Un placer estar con ustedes, Gareth. Realmente tengo mucho respeto y cariño por la Fundación Libertad. Hemos tenido tantas actividades juntas. Las comidas anuales son realmente un hito en la vida institucional del país cada año. Así que un placer estar con ustedes. Daniel, sí. No, te interrumpí y proseguí, por favor. Yo creo que el populismo en general, pero si vamos a la realidad argentina, el perolismo y el kirchnerismo han sido sin lugar a dudas en nuestro país quienes más han vapuleado, si se me permite el término, a la justicia. Porque parten de una concepción del poder, la cual es el centro del poder y el único poder, es el poder ejecutivo, al que se lo identifica como si fuese el gobierno de una nación. Cuando en una nación democrática, el gobierno está integrado por los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para ellos esto no es así de ninguna manera. Parten de una concepción que los entró con el monopartismo. Yo diría de Luis Napoleón, que fue coronado como Napoleón III y que lo que él exponía tiene mucho que ver con lo que de alguna manera también expresa en muchas ocasiones Cristina. Es decir, que él era el soberano pueblo. Por lo tanto, todo lo que se anteponía a su voluntad era el antipueblo. Y estaba particularmente titularizado por el poder judicial y los medios de expresión y de opinión. Eso era el antipueblo. Así que clarísimo. Y ella ha hablado muchísimo de Bonaparte, inclusive en su visión muy pequeña de la historia. Ella habla de que la Revolución Francesa y Montesquieu son lo viejo, pero en realidad donde nos quiere llevar es a lo que existía antes de la Revolución Francesa. Lo que en ese momento se llamó el anciano régimen, antiguo régimen. Es decir, la monarquía absoluta. De ninguna manera es lo moderno. Lo moderno precisamente ha sido una evolución en el constitucionalismo que lo que fue consagrando precisamente es una mayor cantidad de libertades, una mayor cantidad de derechos y sobre todo una mayor cantidad de instrumentos de control para evitar que el gobierno, que de ninguna manera es el Estado, porque el Estado somos todos, pueda invadir la esfera de la libertad de las personas que está constituida por nuestras libertades y garantías. para conformar un gobierno limitado. La esencia del constitucionalismo, del iluminismo, de las distintas corrientes que se entroncaron en el siglo XVIII era la construcción de un gobierno limitado. ¿Para qué? Para asegurar la libertad de las personas. Así de simple, pero que es una concepción absolutamente opuesta a quienes hoy no gobiernan. Y es en ese marco donde más asistimos a un grado de grosera estigmatización y de burla y de permanente hostigamiento hacia los jueces y los fiscales como jamás hemos visto. Ese grado jamás hemos visto. Realmente. con amenazas absolutamente que para mí constituyen delitos. Aquello que ya tanto se ha hablado en relación al maravilloso alegato del fiscal Luciani, que nos dejó de admirar, el haber comparado con lo que le pasó a Nisman, e inclusive hablar del suicidio de Nisman cuando es una mentira, porque hasta la Cámara Federal confirmó que se trataba de un asesinato. Pero además decirlo de una manera enigmática, como de alguna manera, para mí no alguna, no claramente dirigido, a una amenaza. Y una amenaza muy peligrosa, porque estas invocaciones o estos scratches a dominem pueden llevar a que todos esos fanáticos que ellos manejan en algún momento puedan atacar a aquellos que ellos nombran. Tanto personas de la justicia como personas de la oposición que se han dedicado todos estos días, desde que se dictó el alegato, ni siquiera es sentencia. Inclusive con otras mentiras, como decir que lo que se quiere es proscribir a Cristina. Acá no hay ningún tipo de proscripción, porque hasta que la sentencia no esté firme, ni siquiera hay sentencia todavía, ella se va a presentar a todas las elecciones, sin ningún problema. Así que es otra mentira. El primero que incurrió en esa mentira es nada menos con nuestro canciller. Me recordarán, Santiago Cafiera. Fue el primero con estos relatos. La quieren proscribir a Cristina. La víctima. Siempre la victimización. Y después aparece este atentado, que por supuesto condenó, pero que está siendo utilizado de una manera espuria. La gran diferencia con lo que pasó con el doctor Alfonsín, que si bien es cierto que no era presidente, hizo todo lo contrario. En ninguna manera aprovechó para ponerse en víctima y para precisamente dividir a los argentinos. Acá han acentuado la grieta de manera colosal. Para colmo, acusan que es la oposición la que ensancha la grieta. En eso estamos. Yo no quiero aburrirlos. Quiero someterme a las preguntas y inquietudes que ya veo de una calificadísima audiencia. Muchos de los cuales, por lo que muy rápidamente conozco, me siento orgulloso de que se interesen por lo que yo digo. Así que adelante, Garrett. Sé que van a ver... No nos aburre para nada, Daniel, y además invitamos a la gente a que se vaya sumando también, como usted dice. Yo pensaba, ¿no? Esto se lo contamos a la gente. Cuando arreglamos la fecha y el día, que lo hicimos con tiempo o como corresponde, no había pasado todavía lo de este atentado contra Cristina. La novedad, la noticia, impresionantemente, era la causa de vialidad. Tenía que ver con el alegato del fiscal Luciani. Nos faltaba todavía incluso para que se reanudaran los alegatos, en este caso, por parte de la defensa. Esa es una historia que sigue, no obstante que muchas veces los medios y la política parezcan no querer que le prestemos atención. Digo, la causa sigue y está tomando el camino procesal que corresponda, ¿no, doctor? Pero, por supuesto, la causa va a durar mucho tiempo y, además, en este momento, precisamente, se están tomando los alegatos de quienes han sido denunciados. Tienen muchos días para poder alegar con todas las garantías procesales. De ninguna manera acá se está cortando ningún derecho y esto es el debido proceso legal. Lo que sí se está violando permanente es una disposición fundamental, que es el artículo 109 de la Constitución Nacional, el ex 95, pero que esto proviene de la redacción de 1853-60, en donde claramente, en todas circunstancias, se le prohíbe al presidente de la nación intervenir en cuestiones judiciales. Esto es algo que quien no lo respeta realmente comete un acto ilícito que puede ser hasta delictivo y que significaría algo similar. Yo siempre digo, demos vuelta el escenario. Que el presidente de la Corte Suprema se ponga a criticar y a monitorear el funcionamiento del Poder Ejecutivo. ¿Qué pensaríamos? Sería algo tan absolutamente no usual y nos parecería monstruoso, porque en la concepción de la mayoría de los argentinos nos han habituado a que el gobierno es el presidente. Pero es lo mismo. Sería la misma falta que comete el presidente. Tenemos ya preguntas que van llegando, doctor Sanzay, tenemos de un amigo aquí de la casa, el doctor Roberto Vázquez Ferreira. A la luz de todo lo que viene ocurriendo, ¿cree que el oficialismo estará dispuesto a perder en 2023 y en su caso a entregar el mandato? Pregunta Roberto. Bueno, yo creo que no va a poder hacer otra cosa. Hay que reconocer que a pesar de que nuestra democracia, como lo escuchaba el otro día Andrés Malamud, es una democracia de baja intensidad. Sin embargo, las alternancias se han producido y de hecho no hace mucho. Es cierto que después, por eso de baja intensidad, cuando es alguien que no es peronista, desde el primer día se instaura todo un accionar que lleva a la absoluta, digamos, dificultad de que la oposición pueda gobernar, el no peronismo pueda gobernar. Eso desde ya que es así, lamentablemente. Pero la alternancia se ha dado. E inclusive hemos llegado a lo que creo que fue un mérito muy grande del expresidente Macri, que logró concluir su mandato a pesar de las dificultades que debió superar o debió aguantar, digamos así. Desde la presidencia de Albiar nunca un gobierno no peronista había podido terminar su mandato. Así que eso lo tomo como un verdadero hito, sumamente importante. O sea que no van a tener otra posibilidad. Van, por supuesto, a patalear, van a amenazar, van a asustar, porque claro, con el miedo que trabaja el populismo. Lo que pasa es que no tenemos que caer en esa situación porque es lo que ellos buscan. Ellos buscan una situación en la cual, por un lado, desacreditar a la oposición. Por eso tratan de buscar causas espejo, similares a las que ellos tienen que enfrentar, lo trataron de hacer con Macri y sus hijos, y permanentemente les ha salido mal. Pero, sin ninguna duda, no van a tener más remedio que tener que aceptar la derrota, que creo que es prácticamente imposible que esto no ocurra, como lo dicen todas las encuestas. Y además, si perdieron en las legislativas, perdieron el quórum propio en el Senado, se les achicó la primera minoría en diputados, bueno, es previsible que todavía la situación sea más desventajosa. Hablando de las causas espejo, Daniel, alguna vez usted lo definió a la perfección para que entendiéramos tanto los abogados como los legos el tema del lawfare, que a Cristina le gusta pronunciarlo, lawfare. ¿Qué podemos entender de ese concepto, ya acercándonos al final del 2022? Es una suerte, digamos, de relato también, basado en lo que sería lawfare, es guerra judicial o batalla judicial. Esto, además, curiosamente, viene de la derecha, ellos que se consideran tan progresos. Esto proviene del fin de la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos, en la cual varios de los generales americanos, que sin duda habían llevado a la victoria, eso no hay duda, sin embargo, habían violado en ese momento las convenciones de Ginebra sobre el trato de los prisioneros. Y por primera vez iniciaron procesos. Entonces, adujeron de que en realidad era una batalla judicial para destruir la esencia del pueblo americano que eran ellos en manos de comunistas, etc. Se ha visto desde el otro lado. Porque lawfare quiere decir baja tarifa en inglés. No tiene nada que ver. Pero a Cristina le gusta pronunciarlo así, Daniel. O sea, no tiene nada que ver. Ella cuando pronuncia que se quiere hacer la inglesa, siempre le pronuncia mal. Como también lo escuché a Máxima, es el cowboy. Uno tiene derecho a no saber el idioma. Pero entonces, que lo diga, que diga vaquero, pero no que haga el ridículo. O este, cuando ella decía no house, impermanentemente la demostración de la ignorancia, hoy en día un presidente tendría que saber hablar. Por lo menos inglés, y yo agregaría si habla francés también mejor. El canciller también, ¿no? Bueno, el canciller es una cosa absolutamente patética. No existe un canciller en el mundo que tenga un... Es un ignorante, pero además en idiomas. Se sigue sumando la gente con preguntas. Marianela Soledad Mendoza marca buena. Buenas tardes, doctor. ¿Ve viar una denuncia de un ciudadano en el fuero federal en contra del presidente por la violación del artículo 109 de la Constitución Nacional? Muchas gracias. Eso es lo que dice Marianela. Es decir, si algún ciudadano podría hacer una denuncia. ¿No? En lo que pregunta no entiendo bien... Eso es lo que pregunta. A ver, usted nos hablaba de la división de poderes antes, Daniel. Acá lo que preguntan es si podría cualquier ciudadano hacer esa denuncia. tenemos una situación procesal muy inferior a la que, por ejemplo, no vamos a hablar de un país europeo. Vamos a hablar de Costa Rica, vamos a hablar de Colombia, de Brasil. Existe la posibilidad de la denuncia de todo ciudadano cuando se produce un hecho de esta naturaleza. En la Argentina no. Solo lo puede hacer un fiscal. Digo porque entonces es muy interesante que se haga presión, y ustedes, que es una fundación tan respetada, para que se modifique el código procesal penal y que los ciudadanos tengan la posibilidad precisamente de poner el grito en el cielo cuando se produce algo tan horroroso y frente al hecho de que cuando se trata recaen fiscales kirchneristas, ya sabemos que van a dejar morir la acción. Muy, muy claro. Ahí, a ver, quiero que lleguemos a un punto de discusión, doctor, que tiene que ver con otro de los temas quizá ya no solo de coyuntura, pero antes tengo que arrancar por la coyuntura porque hemos hablado de lo que le ocurrió a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el análisis que hace legal y también político de esa otra causa que ahora es la causa por la investigación con algunos personajes que realmente parecen salidos de una novela de realismo mágico de Gabriel García Márquez? Pero digo, es lo que tenemos ahora en las pantallas y en los diarios. Bueno, esta es una causa que está sumamente envenenada nuevamente. A mí me recuerda, inclusive en algún tuit hice la comparación entre Bernie y la fiscal Stein destruyendo todas las pruebas en el departamento de Nisman. Y ahora, lo más valioso que era precisamente el teléfono de este personaje que fue reseteado o se destruyó la prueba, en fin, y que no vamos a contar tampoco con eso. Lamentablemente en la Argentina siempre todo apunta hacia la impunidad y por eso la mayoría de los atentados o de los hechos más graves quedan impunes. Y eso no solamente es grave sino que implica la violación de las convenciones internacionales contra la corrupción a las que la Argentina ha adherido, la internacional y la regional, la americana. que precisamente lo que exigen de parte del gobierno es llevar a cabo todas las acciones necesarias para remover todo obstáculo en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo no recaer en ninguna omisión que permita que se sigan produciendo ese tipo de hechos. Y acá vemos claramente en lo que está pasando. Eso además podría llevar a la Argentina a una responsabilidad internacional por incumplir tratados internacionales, lo cual es gravísimo. Pero es tremendo porque es como una repetición de una película que ya vimos que no queremos volver a ver y que lamentablemente se repite. Lucas Reguera suma ¿Qué se podría hacer en materia judicial respecto de los plazos para la condena en delitos de corrupción que nunca se sancionan en tiempo y forma? Eso es lo que pregunta Lucas Reguera. Bueno, evidentemente acá hay mucho para modificar en el Código Procesal Penal. Parece como hecho para que los abogados más hábiles puedan recurrir a todo tipo de astucia para prolongar hasta el infinito los procesos y los vemos permanentemente. Eso es producto del Código Penal Procesal Penal que es antiguo o que está hecho también, no sabemos, yo no quiero ser conspirativo, pero a lo mejor está hecho adrede, para que esto suceda, porque en otros países no es así. Inclusive cuando se extiende o cuando se llevan a cabo acciones que demuestran malicia, hasta el mismo abogado va a ser responsable de un mal accionado por haber precisamente recurrido a recursos que van en la dirección de incorrecta, digamos, de violar el orden público, son normas de orden público. Volvemos a lo que veníamos charlando, Daniel, y retomo lo de Cristina porque quiero su opinión que seguro va a ser muy sagaz y también de entretenida con respecto a lo que ahora el gobierno nos quiere plantear como discusión o tema de debate que es el llamado discurso del odio, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted al respecto, doctor? Lo que se está distorsionando lo que es el discurso del odio en otras legislaciones, ellos han aducido de que Alemania hace lo mismo y no es así. En el caso de Alemania el recurso del odio tiene que ver con genocidio. Es decir, aquellos que precisamente de alguna manera minimizan o reivindican el genocidio, el caso de la Shoah, el caso de también el tema de los turcos, en fin, es variado, los armenios son sancionados. Pero acá es diferente, acá se lo utiliza para precisamente coartar la libertad de opinión y de expresión. Es decir, que aquel que enuncia una opinión desde un medio de prensa o como personalidad independiente o personalidad política que implica un cuestionamiento o una crítica a un acto de gobierno es un discurso de odio. Que además lo vemos que esto ya está entronizado en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Ellos quieren tomar en realidad legislación, sobre todo creo que de Nicaragua se están inspirando. Qué linda inspiración. No parece ser la mejor para tomar como ejemplo, ¿no? Sí, justamente. Pero ahora vieron que la vocera, la famosa este otro personaje lamentable, ya arrió las banderas y dijo que en ningún momento se había pensado en una cosa así porque se han dado cuenta que lejos de ayudarle estas iniciativas en las encuestas les hace todavía bajar más puntos. Entonces de ninguna manera que al contrario esto es una patraña de la oposición precisamente para victimizarse. Para dar vuelta todos son perfectos. Ahora han dicho inclusive que no quieren suspender las PASO que parece que tampoco les daba bien. Entonces aparentemente como se decía hasta hacía muy poco que yo estaba casi decidido. De hecho en varias provincias ya las suspendieron o eliminaron. Con lo cual no hay duda que yo creo que lo que pasa es que están desesperados. Porque ve tanto Cristina como Máximo los Atláteres y demás que el terreno judicial les está saliendo muy mal y que eso a su vez se le suma un plan de ajuste de una ferocidad. Si Macri hubiera hecho la cuarta parte de esto encendian la casa de gobierno. Ahora tienen la suerte que con los gremios y demás nadie patalea o muy poco. Vamos a ver cuando les empiecen a llegar la factura de luz entre otras cosas y la inflación que no para. Es un ajustazo y además el de Maza es mucho más feroz que el anterior como se llamaba el muchacho este. de Aranguren ¿Eh? ¿El de Aranguren o el de Guzmán? No, 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 Aranguren no, del gobierno, el discípulo. Ah, sí, 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 el de Guzmán. Tuvimos a Guzmán después a Banacen. Más difícil es acordarse de Bataki que estuvo solo 24 días Daniel. Sí, sí, pero ¿Cuántos disparaste? Ahora seguimos con esta parte del tema yo lo mantengo un segundo más con lo del discurso de odio porque me preocupa más me preocupa lo que usted marcaba de dónde se están inspirando para esa potencial normativa. ¿Usted le ve chances a esto de aprobación y de ser aprobados? No, listo, entonces ya dejamos de lado la respuesta. ¿Por qué Garret no le doy chance? Porque el gran problema que tienen ellos es no tener mayoría en diputados y en las últimas elecciones legislativas todavía es una primera minoría más que estrecha. Tanto es así que si se hubieran ido los diputados de este otro muchacho que se cree Jesucristo no me olvidé ¿saben de quién hablo? El amigo del Papa Grabois Grabois que amenazaba que seguro yo estaba seguro que era un pataleo hueco de sacar a sus tres diputados perdían la primera minoría porque es muy justa la primera minoría que tiene con lo cual para una además iniciativa de esta naturaleza no van a sumar ni remotamente los diputados que necesitan para llegar a la mayoría y eso estoy convencido así que no tienen ninguna posibilidad y ellos lo saben pero en gran medida lo hacen lo mismo las amenazas a la Corte Suprema como una manera de amedrentar de amenazar todo lo que hacen contra la Corte es vergonzoso la hostilidad contra la Corte y las cosas que han dicho de la Corte de esas bocas sucias Ramos Padilla una persona que es un barra brava y se la tendría que sacar a patadas de la Corte Judicial es una persona impresentable van llegando algunas preguntas conectadas se ve que hay preocupación por el tema fueros también tenemos a Enrique Prini que marca los fueros aplican a cualquier tipo de delito y a Lucas que dice ¿qué opinión tiene respecto de la utilización de los fueros como él dice escudo contra los delitos y cuál sería el verdadero uso de los fueros y cómo se podrían modificar para que eso no suceda? están preocupados por el tema fueros aquí la gente del otro lado Daniel yo sobre este tema escrito y en particular hace dos semanas en un artículo mío en Clarín pero bueno voy a refrescar lo que dije no están obligados a haber leído lo que yo escribí en primer lugar es fundamental tener en cuenta que la palabra fueros es una palabra que está prohibida en la constitución es decir el artículo 16 cuando dice que todos somos iguales ante la ley agrega que en la República Argentina no habrá prerrogativas de sangre ni fueros personales es clarísimo son inmunidades de una función que son para proteger la función y la independencia de un poder no para transformar a la cámara en aguantadero de delincuentes se distorsionó eso en primer lugar en segundo lugar la posibilidad de que los delitos de corrupción sean indultables esto nos lleva a un artículo que precisamente en el alegato de Luciani que además de su valentía es un gran jurista lo mismo que su fiscal Mola su segundo y todo el equipo maravilloso que trabajó tomaron una cláusula clave que es de la reforma del 94 la cláusula de defensa de la democracia el artículo 36 que es el primero del capítulo de nuevos derechos y garantías allí en el primer párrafo se mencionan los delitos destinados a desestabilizar el régimen democrático y se dice que quien cometiera ese tipo de delitos incurrirá en la pena prevista en el artículo 29 que es la traición a la patria respecto de estos delitos tanto por convenciones internacionales como por una ley expresa está establecido que son imprescriptibles a ser imprescriptibles son inindultables y son inamnistiables el tercer párrafo son los delitos que importan un enriquecimiento ilícito es decir los delitos de corrupción y luego tienen el mismo formato que el primer párrafo es decir que importarán precisamente la traición a la patria ahora allí no aparece el tema de la imprescriptibilidad no obstante lo cual hay una tendencia de la jurisprudencia argentina que todavía no llegó a la corte suprema que establece tanto la cámara federal de la plata como la sala segunda de la cámara de casación penal que son imprescriptibles hace falta evidentemente un fallo de la corte suprema que todavía no no ha tenido lugar de todos modos no olvidemos que allí se aduce el caso Daleo que es de 1993 Daleo recordemos era una persona que había sido indultada por delitos de lesa humanidad y ella sostenía que no había cometido ese delito y que por lo tanto como el indulto borra la pena pero no el delito ella no consentía el indulto de lo que se deducen dos consecuencias primero tener en cuenta que fue un año antes de la reforma del 94 por lo tanto no regía el artículo 36 pero en segundo lugar hay algo muy importante que fue aceptado por la corte es decir hay que consentir un indulto ustedes la ven a Cristina consentiendo con lo cual está admitiendo su culpabilidad y además que es delincuente yo lo veo difícil porque es más ella lo que aduce es que la historia ya la ha perdonado y que quienes van a tener que rendir cuentas ante la historia son los jueces con lo cual es obvio que esto es un tema que hay un largo camino por transitar y por otra parte si se tuviese lugar ese indulto si llega a la corte suprema que es revisable por los motivos que estoy diciendo no veo esta corte suprema con lo valiosos que han sido varias de sus últimas sentencias ya de hace 3-4 años que vaya a consentir un indulto sobre delitos de corrupción son cosas que planteo es un tema complejo muy interesante interesantísimo claro yo no creo que en su momento lo que pasa que Alberto Fernández dice hoy negro mañana blanco en el mismo día pero él dijo que no iba a indultar precisamente adujo estos motivos pero después puede decir otra cosa pero digo en principio dijo que por eso no iba a indultar él va a hacer lo que en definitiva le diga ella porque también cuando dijo que iba a indultar salió parril y saltó de ninguna manera el presidente se equivoca la presidenta va a ser absuelta mentira bla 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 ella no quiere ser indultado todos estos días es un tiroteo permanente de que va y que viene permanentemente son cosas distintas yo cito una expresión maravillosa de Santiago para variar cuando le preguntaron sobre los pronunciamientos de Alberto Fernández dijo ¿saben lo que pasa? él no es un hombre de palabra es un hombre de palabras creo que es maravilloso como imagen potente lo dijo todo le hago una una repregunta técnica no para sobreabundar pero sí porque me parece que a lo mejor es algo que usted seguro tiene su postura jurídica pero que no ha sido tan discutido en los grandes medios para que fuera inindultable dado que esta situación no se ha dado todavía en la jurisprudencia y en la corte usted cree que debería la justicia marcar este delito no es indultable este delito se lo debería marcar expresamente sí tendría que confirmar la sentencia de la cámara de casación penal la sala 2 muy bien expuesto expone porque considera que es imperceptible lo cual importa inindultabilidad y no que no puede ser amnistiable perfecto ahí tenemos el punto Lucía de Giovanni le pregunta doctor ¿cuál es su opinión sobre el proyecto de reforma del consejo de la magistratura? ahí aparece el consejo de la magistratura otro personaje más en la discusión judicial y política argentina ¿el proyecto del oficialismo? el proyecto del oficialismo intuyo que será y si no algún otro que pueda estar dando vueltas hay otros pero el del oficialismo es abiertamente inconstitucional porque persisten en no reconocer la presencia de la corte suprema del consejo de la magistratura lo cual es de una inconstitucionalidad manifiesta y fue uno de los motivos por los cuales fue declarada inconstitucional la ley 26.006 la del 2006 de Cristina precisamente porque no se reconocía a pesar de que el artículo 114 en cuanto a la composición además de hablar de equilibrio dice que tiene que estar integrado uno de los estamentos por jueces de todas las instancias se ve que no estudió mucho constitucional ella y no sabe que es una instancia judicial hay que enseñarle derecho a esta señora si para eso tendría que ir a la facultad no Daniel para poder estudiarlo de derecho sería un poco complicado María Figueroa pregunta cuando usted ha realizado lo de la corte es por ello que quieren aumentar los intendentes de la corte y si la respuesta sería carciosa esa ya porque si estamos de acuerdo por eso quieren modificar las cuestiones de la corte para diluir a la mayoría actual por supuesto además es muy curioso porque no cubren el puesto que ha quedado vacante incumpliendo algo bueno que hizo Kirchner que fue precisamente el artículo del decreto 222 barra 2003 que es la necesidad precisamente de el proceso participativo en la designación de miembros de la corte esto incumple claramente no lo incumplieron porque daba un plazo de 15 días cuando se produce una vacante para proponer uno o varios nuevos eso lo incumplieron pero en cambio quieren llenar de jueces 25 jueces no por provincia tratando de hacer un senado bis es un disparate total una burrada además no saben qué hacer para asegurar impunidad y les ha fallado la verdad que les fallaron todas las iniciativas en gran medida por la falta de mayoría en diputados eso fue extraordinario no por casualidad pusieron caras tan largas cuando ganaron pero por el 48% y vieron que iban a ser minoría en diputados porque se la veían venir y así fue hablando del electoral antes Daniel dijo algo que preocupa a muchos a mí me preocupa yo tengo amigos que lo analizan y dicen no no es un tema pero para mí es un tema que usted lo dijo las PASO qué va a pasar con las PASO piensa usted eso es un punto y por otro lado lo que pase con las PASO se puede hacer por decreto tiene que pasar por el Congreso porque también es una discusión técnica que imagino interesa eso es muy clara la constitución que todo el tema electoral y de partidos políticos requiere de la mayoría absoluta de miembros de ambas cámaras así que para derogar eso que es una ley tiene que pasar por el Congreso y de nuevo hace falta en las dos cámaras la mayoría absoluta ya le costó para el proyecto de los 25 no consiguió siquiera los votos propios necesitaba 37 se suponía que los 35 de ellos los tenían y tenían dos más pero lo que pasa es que le fallaron de los de ella ya desecharon ese proyecto porque se le fueron borrando y ya como 5 o 6 se le borraron de los 35 con lo cual no llegaba a los 37 veamos todo porque hay como una especie de relato de la invulnerabilidad de Cristina que nunca se equivoque que siempre sin embargo cuando uno empieza a mirar para atrás no es cierto se equivocó montones de veces y siempre a quienes eligió fueron mal elegidos más allá de su astucia que no hay duda que la tienen si no no sería yo creo la persona más poderosa de la historia de la Argentina ninguna persona ni por tanto tiempo concentró tanto poder o sea que el idiota no tiene un pelo yo no la voy a minimizar pero hay cosas en donde su omnipotencia la lleva permanentemente a incurrir en los mismos errores por ejemplo a quienes eligen para acompañarlo se equivoca siempre eso es impresionante porque digo imagino que tendría acceso a asesores o acompañantes o a láteres de mayor nivel intelectual si quisiera claro pero ahí aparecen dos problemas en primer lugar los dictadores nunca se rodean de personas de valor intelectual y en segundo lugar quieren ser siempre aprobados no admiten una crítica porque además generan un temor reverencial en donde nadie se anima inclusive lo que se comentó uno de los tantos expertos balísticos que lo normal hubiera sido lo que pasó con Alfonsín que se tenían que tirar encima para proteger con el cuerpo cierto y no lo hicieron porque le deben tener tanto miedo y en esas tiradas por ahí se le rompió un tobillo o algo los matan le tienen miedo o sea que le jueguen contra en definitiva esa omnipotencia ese miedo que genera no le juega a favor y esto es parte de lo que ella infundió se acuerdan hay que temerle adiós un poquito a mí bueno ahí está el rey sol Luis XIV que es lo que ya le gustaría pensaba en la reina Isabel II que se nos quedó ahí a dos años y 115 días de pasarlo a Luis XIV como la monarca que más la reina que la superó en una muestra ahí Daniel de que hasta reina Isabel II sabe lo que es salir segunda en algo en alguna cuestión pero hablábamos de las PASO y de ahí se suma y dice buenas tardes doctor Sarsay ¿qué opina sobre la ley de lemas que está apareciendo en algunas provincias impresionante? en San Juan la ley de lemas es una ley nefasta ¿por qué digo que es nefasta? es lo que se llama el doble voto simultáneo y acumulativo que divide a las distintas opciones en lemas que a su interior tienen sublemas que supuestamente son las distintas agrupaciones que componen ese partido político o ese lema ¿qué ocurre? cuando se va a elecciones la gente vota el lema y el sublema y realizado el escrutinio todos los sublemas se concentran en el sublema más votado que acumula los votos se transforma en el ganador la gente no entiende eso y termina por ahí ganando el que ni siquiera quería que ganase eso fue lo que ha permitido en Santa Cruz que gane el no el más votado gracias a la acumulación de Musete y de Mimi o sea que es un régimen tramposo que inclusive el único país de Latinoamérica donde se aplicó por muchos años finalmente se lo sacó porque se dieron cuenta sobre todo cuando apareció un tercer lema en el Frente Amplio que no convenía y si tienen las primarias que tienen un sistema distinto al nuestro mucho mejor porque se pueden recomponer las fórmulas no tienen más la ley de lemas en Uruguay si bien el creador de la ley de lemas el ideólogo de la ley de lemas a fin del siglo XIX fue un belga que se llamaba Jean Borelli y que vivía en Francia sin embargo nunca se aplicó ni en Francia ni en Belga porque bueno como evidentemente hay mentes muy inteligentes se dieron cuenta que más allá de que en principio es muy atractivo parece muy lógico sin embargo podía ser algo muy nocivo que en definitiva pudiera construir gobernantes ilegítimos y bueno pero nosotros lo tomamos el menemismo fue el primero que lo vio muy hábilmente cuando empezaron a perder en varias provincias votos Santa Fe Formosa Tucumán Santa Cruz y empezaron a proliferar la ley de lemas lo viene del menemismo después del kirchnerismo lo potenció como casi todo porque yo lo veo el kirchnerismo es una extensión del menemismo potenciado potenciado nos vamos acercando a las 6 y 45 poco a poco ya cerca del tiempo alocado tenemos algunas preguntas más todavía Maricel Marca ¿será posible modificar el hecho de que quienes tengan que declarar no lo pueden hacer siempre de forma escrita o sea que si o si tienen que responder preguntas gracias eso es lo que pregunta Maricel que está ahí preocupada por la manera en la que declaran y que quedan algunas dudas todavía ahí con las reformas al código procesal penal bueno esto es producto de ponerse a trabajar fuerte en la modificación del código procesal penal para todos esos digamos defectos entre comillas muchos porque yo considero que han sido a propósito poder pulirlos y terminar con algo tan nocivo que contribuye a asegurar impunidad Daniel ya estamos en los últimos minutos como decía recién pero quiero que lo aprovechemos si le parece le robamos tres preguntas más tres respuestas más a las que le robamos las preguntas las hacemos por un lado algo que le dé optimismo de cara al año que viene Daniel algo que le genere una sensación de expectativa con respecto a lo que tenemos por delante en la Argentina yo tengo desde hace tiempo veo una luz en el camino soy un optimista moderado y cuando me empezó ese optimismo cuando empecé a ver ese movimiento extraordinario ciudadano que se plasmó en los nueve banderazos que produjeron efectos bien claros pararon los peores proyectos sobre la justicia pararon el proceso del el de Santa Fe saben a lo que me refiero en en fin pararon muchas iniciativas muy nocivas que fue producto del movimiento ciudadano empoderaron a jueces que se sintieron lo suficientemente fortalecidos como para tomar decisiones inclusive en con Vicentín gracias Regina una amiga lo de Vicentín allí este juez Lorenzini que le sacó el sombrero y después la cámara que confirmó pero no olvidemos que eso implicó que todo el pueblo eran miles de personas rodearon el juzgado para impedir que ese decreto inicial Eugenio sea de una inconstitucionalidad manifiesta del presidente de la nación interviniera en un proceso judicial que se regía por el código de procedimientos en materia de quiebras y se lo sacó se lo sacó de encima esa es la verdad quedó como observador muy elegantemente una grande ha pasado cosas muy importantes y luego también en Mendoza la doctora Mauricio que le sacó el sombrero fue la única que se animó de cara inconstitucional los DNU del presidente en materia penal por analogía este y hay algunos casos más muy interesantes pero ahí se habla esa unión entre ciudadanía y magistrados pero última pregunta y por último el alegato el alegato de de Luciani es una maravilla es una cosa extraordinaria porque pase lo que pase ella ya ha quedado sucia para el mundo esto fue la primera plana de todos los diarios y nadie duda por la por la fuerza probatoria tan impresionante y la capacidad a su vez de comunicación de este hombre y uno dice él llegó terminó su actuación pudo terminar su alegato lo que no le permitieron a Nisman entonces lo mataron para que no no hablara lo lograron en el caso de él de todas maneras no es que no corre riesgos el presidente lo dijo bien claro porque como una manera como pasó con el paraguayo el fiscal paraguayo ya había dado pero para que vean a futuro lo que le pasa al que se anima a actuar independientemente y denunciar la conducción o sea que hay que proteger la Luciana y no es que esté fuera de peligro penúltima pregunta doctor Sapsay esto lo charlamos antes de arrancar del que probablemente sea el hecho que conmocionó a la Argentina y que nos ha entestecido a todos unas palabras sé que lo hizo en público me lo contaba antes sobre Magdalena Ruiz Giniasú que se nos ha ido Daniel y que intuyo también en el auditorio la deben recordar con cariño y con aprecio para mí una persona irreemplazable una persona de una valentía que no medía las palabras de lo que se trataba de decir lo que ella consideraba que era la verdad que sostuvo siempre sus principios que además fue una generosidad sin límites de una democracia en sus actitudes yo tuve la suerte de ser un gran amigo de Magdalena tuve el honor de hablar en su entierro nunca me lo vi olvidar y siempre me voy a sentir tan honrado de haber podido hablar realmente un ser fuera de serie me conmueve cuando hablo de ella que además para mí es un duelo tenemos una gran amistad no solamente por la cantidad de veces que dialogábamos en la radio y que estuvimos en la vez donde estuvo además presentó dos libros míos sino también por la humanidad de Magdalena había que conocer un tesoro de personas gracias por compartirlo eso con nosotros Daniel también la gente se suma ahí en el chat con sus mensajes para Magdalena ya son casi las menos diez le hacemos la última pregunta y le di la del optimismo le dejo la de la preocupación para el final estar hago siempre mi programa radio en CNN que se llama La inquietud ¿qué inquieta a Daniel Sapsay? a mí lo que me inquieta es la fragmentación en la división de la oposición eso me inquieta enormemente no lo puedo entender realmente no lo puedo entender porque habla de que muchos de ellos como saben que van a ganar ya empiezan a jugar con la pelotita y no se dan cuenta hay una gran película francesa Riffifi de Jules Dassin que precisamente los más adultos saben acordar una película con Marina Mercuri que era fantástica actriz donde lo que estaba en juego era hacerse de un botín se hacen del botín pero empiezan a tironear uno del lado uno del otro lado finalmente todo el dinero se esparce creo que esto la oposición podría tomar nota Daniel un canal de youtube y sé que muchas de las personas que están allí son suscriptores allí pueden encontrar cantidad cientos distintas secciones donde yo explico estas cuestiones así que están invitados no tienen que pagarme un peso inclusive suscribirse no cuesta nada pero se van a encontrar con largas las voy a aburrir hay secciones distintas entre las cuales por ejemplo esto lo vamos a subir así que ya pido que me lo mandes es una de las secciones con conferencias paneles etc y la vamos a subir obviamente así que muchas gracias un placer querida que está ahí aplaudiendo lo veo Raúl Creiman también a Grace Robert a Georgina y tantos otros le agradecemos nosotros Daniel ya le pasamos ahora apenas el video el link para que lo descargue y nosotros agradecidos con ustedes que nos acompañan aquí en otro evento de Fundación Libraria está escribiendo la gente en el chat los vemos en las ventanitas nosotros nos seguiremos reencontrando aquí ya saben también del otro lado de la pantalla porque es una manera con la que nos seguimos vinculando que tengan todos ustedes una excelente jornada hasta la próxima aquí en Fundación Libertad que nos vemos en las ventanitas